Romance que trata de los peligros espantosos que provoca la relación con los libros, de Ignacio Sanz. Aquí comienza un romance que trata de los peligros espantosos que provoca la relación con los libros. Pocan atención, señores, abucen, vista y oído, porque iremos relatando sus efectos negativos. Los libros son artefactos que conducen al conflicto. Llevar un libro en la mano tendría que ser delito. Con acierto, algunos reyes los mantuvieron prohibidos mientras al pueblo le daban fiestas de toros y circo. Mi abuelo fue estroperlista, gran corredor de caminos. Y mi padre, comerciante de licores y de vinos, la vida no les fue mal hasta que la muerte quiso. Y en su vida no hubo nunca rastro lejano de libros. Fíjense en el presidente de los Estados Unidos. Tuvo que elegir un día entre armamento o libros. Y ya ven donde llegó con su poder infinito, que puso el mundo a sus pies, literalmente rendido. Don Quijote de la Mancha fue lector empedernido. Y ahí lo tienen ustedes, preso de sus desvaríos, atrapado en sus quimeras. Y siempre metieron ríos. Mientras, el bueno de Sancho siempre anda metido en ríos. Muchos fuegos pavorosos que aniquilan edificios, comienzan, ¿dónde comienzan? En las páginas de un libro. Porque la gente se asplode con ensueños y delirios. Mientras las llamas avanzan con su paso destructivo. Las migrañas, las jaquecas, los retortijones de hígado, cegueras y cataratas. O esos dolores terribles que dan las muelas del juicio. Encuentran en la lectura un cómplice decisivo. El barrano suculento y amado también cochino. Cuyas ancas se convierten en jabones exquisitos. Anda suelto por el campo entre encinas y quejillos. De libros no sabe nada. Pero qué bien sabe el Jorrino. Dicen que el sabio más sabio de todos los tiempos idos fue Sócrates. Un filósofo muy sagaz y persuasivo. Inventor de un pensamiento llamado de los sofísticos. Pues bien, lo cierto es que Sócrates jamás escribió un libro. Ya lo están viendo ustedes. Los libros son muy dañinos. No nos dejan ver la tele. Y sin tele, ¿qué es la vida? Un horror, un cataclismo. Una caída en silencio. Un despeñarse al vacío. La gente que ahora me escucha supongo que ha comprendido las amenazas que esconden estos objetos nocivos. De tal modo que actuarán como dictan buen sentido. El que evita la ocasión está evitando el peligro. Los libros son contagiosos, además de corrosivos. Disuelven el pensamiento y socavan los principios. Convierten a muchos hombres obedientes y pacíficos en ciudadanos temerarios. Y en personas altivas bajo su aspecto inocente se resguarda un fementido, un farsante, un impostor, un rapacero legítimo. Las palabras que lo forman nos hacen perder el juicio y nos llenan la cabeza de quimeras y de brillos. ¿Quién fue Miguel de Cervantes? ¿Y quién? ¿Omero o Virgilio? ¿Óngora? ¿Lope o Quevedo? ¿Palabristas de artificios? ¿Barroja? ¿Valle Machado? ¿Borges, Neruda o Calvino? ¿Inventores engañosos de falsos, puros, ficticios? ¿Llevar un libro en la mano tendría que ser delito? Espero que tome nota, que sé muy bien lo que me digo, que yo caí en sus páginas y abracé todos los vicios. Pero el romance se acaba y con ello me despido.